Estoy muy emocionado, realmente ha sido un evento formidable, la asistencia, me he estado informado en algún momento pasado, he visto que estaba colmada la sala, inclusive en algunos momentos hay gente de pie. Bien, se han puesto en definitiva en blanco y negro un tema que la Argentina lamentablemente viene muy relegado. Ayer escuchamos por primera vez acá en esta sala quizás hablar de lo que es la ley del 1791, obviamente de que hubo dos diputados, un diputado y una diputada. Ayer explicitó perfectamente bien lo que es el proyecto que tiene este gobierno con respecto a la energía eólica del secretario dirigido Sebastián Quim. Pero yo creo que esto no hubiera sido posible si no hubiera habido detrás una figura como Elico Espinadel. Él ayer tuvo una gentileza para conmigo que fue la de obsequiarme con un libro que escribió vendiendo una periodista sobre su biografía y ya prácticamente ayer a la noche estaba comentando que casi lo tenía terminado. No es un chivo, se lo recomiendo porque realmente es una vida dedicada a la ingeniería técnica fascinante la Elico. La destaco, la resalto de la Universidad de Buenos Aires porque sinceramente me conmocionó. Aparte, no sabía yo que era regresar igual que yo de la escuela en Dos Cramps. Y aparte fue un honor para mí ayer tener una charla con él, mano a mano. Él regresó de la escuela en el 48. Yo todavía no había nacido. Me parezco mejor mayor, pero todavía no había nacido. O sea que fueron momentos muy lindos leer ese libro. La verdad que me gustó mucho y se lo recomiendo. Pero bueno, yo creo que de esta manera no es ni más ni menos que poner a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en el lugar que debe estar, en el lugar que debe seguir estando, en el lugar que nunca debió haber dejado estar. Comentaba y yo pensaba en los años 80, a finales de los 80 tuve la oportunidad de tener que viajar de Copenhague a una isla de Dinamarca y en el vuelo sobrevolaba y había un bosque eólico en el mar. Estoy hablando de fines del año, vamos a suponer 1990, por así decirlo. Lo que me sorprendió fue cuando yo iba hacia mi destino y tanto cuando fui como cuando regresé, me llamó la intención que las turbinas estaban para el mar delante girando casi a la misma velocidad. Estaba aprovechando evidentemente una corriente de viento del mar del norte, en ese lugar. Yo pensaba lo que costó, o sea el costo que habrá tenido, poner ese bosque eólico en el mar. Dinamarca lo hizo en el año 1990. Estamos a casi 30 años, a casi 30 años de esto. Y hoy nosotros, el ministro decía ayer que había recibido creo que más de 75 ofertas por no sé cuántos miles de millones de dólares y no sé por qué cantidad de megas que superó ampliamente la expectativa que tenía y dijo que había que rechazar. Se vio el gobierno obligado a rechazar ciertas ofertas porque lamentablemente por problemas de logística, por problemas de infraestructura no se podía transportar. Y algo creo que aclaró también acá el ICO con respecto al tema de la capacidad más, sino que se podría transportar. Entonces yo me preguntaba qué nos pasaron a los argentinos en tanto tiempo, qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos detuvo en el tiempo, lamentablemente. Y lo único que yo puedo decir acá creo que nos hemos equivocado muchos en muchas cosas. No quiero escapar al punto, o sea, lamentablemente no pudimos, yo no pude dejarles, entiendo, ni a dejar a mis hijos ni a mis nietos lo que nos dejaron, lo que fue la generación del 80, mente brillante. Para mí yo siempre resalto la figura de Domingo Fontino Sarmiento por encima de todo, gente que pensaba un país 100, 200 años para adelante y no como nosotros que pensamos un país para mañana, para el pasado o lo mejor para ayer y estamos peleando, no sé si seguimos quejando o cualquier cosa. Así que nada, creo que de esta manera la Universidad de Buenos Aires, ahora la facultad de general está cumpliendo con el error que debe cumplir y que es esto que es la extensión. Esto es la extensión que se realiza a la sociedad, la extensión que se realiza a través de esto. Estoy muy entusiasmado, le vuelvo a repetir el disco. Por acá, en mi adoración que no solo hemos tenido gente de, como tenemos ahora, de energía eólica, o una importantísima reunión del año pasado de la gente de Rosatón, que es la Comisión de Energía Atómica de Rusia, referente a energía nuclear. Por acá hemos tenido pasado un curso de las fronteras de la tecnología de ferrocarriles. Hemos tenido, o sea, todas cosas que impactan justamente sobre lo que más necesita nuestro país, que es la infraestructura, que son caminos, que son rutas, que es el problema energético. Así que muchas gracias a Ericko por habernos elegido con nuestra casa. Gracias a todos ustedes y bueno, sigan trabajando en esto, sigan impulsándonos y que sea la realidad de una y por todas. Muchas gracias.